Yo Tomo Y para verte Yo fumaré Hasta la muerte ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte? Ni amarte Solo me queda Recordarte Y las palmas arriba, arriba, arriba Sí, 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 sí Para que vayan el centro sur de Chile Con mucho cariño Los datos negros Como dice Dios mío Ayúdame a olvidar A esa mujer Que me ha pagado mal Pero por qué señor En mis sueños la puedo ver Pero dime mi señor Por qué no la puedo tener El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar de mi amor El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar de mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Yo tomo porque en el humo yo creo verde Y para verte Y para verte Yo fumaré Hasta la muerte ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte? Ni amarte Solo me queda Recordarte Y arriba las palmas, las palmas arriba Ey, 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 ja Y esos son los teclados De Manuel El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar de mi amor El humo del cigarrillo me hace recordar de mi amor Mi amor Mi amor Y así nos vamos bailando El ritmo de la nueva región de Chile Quienes somos los gatos negros El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar de mi amor El humo del cigarrillo me hace recordar de mi amor 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 Gracias.